Kourtney Kardashian, 39, tiene más de 64 millones seguidores en Instagram, quienes están acostumbrados a que la empresaria public fotos de sus vacaciones, con sus hijos o en traje de baño. Su novio Jones Benima, sin embargo, parece no estar muy cómodo con ello. Así lo dejó en claro este lunes, luego que la mayor del clan Kardashian publicara una imagen donde aparece posando en bikini. Eso es lo que necesita mostrar para conseguir likes, escribió en la publicación donde se ve a una sonriente Kourtney usando un gran sombrero y un sensual conjunto. Tras ser fuertemente criticado por los seguidores de Kardashian, el modelo de 23 años decidió borrar el mensaje para evitar problemas, pero ya era tarde. Hasta el momento, la estrella de reality que tiene tres hijos con su ex marido Scott Disick, no se ha referido a la situación. Kourtney y Jones comenzaron una relación en octubre pasado, aunque terminaron brevemente en marzo de este año. Benima ya ha trabajado en campañas de grandes firmas como Calvin Klein, Givenchy, Hermes, Burberry o Ralph Lauren una publicación compartida por NorthWest, arroba Noris Blackbook, el 8 de julio de 2018 a las 7 y 38 pd. The Happiest Couple Ever, So Cute How They Look At Each Other Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.